Nokia presentó el Lumia 1020, smartphone que combina un sensor de segunda generación de 41 megapíxeles y estabilización óptica de imágenes, que hace que sea más fácil que nunca capturar, editar y compartir fotos y videos con una definición sin igual, aseguran sus creadores. Gracias a una nueva función llamada Dual Capture, el Lumia 1020 guarda una imagen de 38 megapíxeles que ofrece una infinidad de posibilidades de edición, mientras que en forma simultánea captura otra imagen de 5 megapíxeles que el usuario podrá compartir fácilmente en las redes sociales, enviar por mail o por chat a través del sistema operativo Windows Phone 8. El Lumia 1020 cuenta con un zoom único de alta resolución, gracias al sensor de 41 megapíxeles exclusivo de Nokia, la tecnología óptica de CallSize que suma seis lentes físicas y un sistema de estabilización óptica que brinda la mayor definición en imágenes capturadas por teléfonos inteligentes en condiciones de poca luz. El Nokia Lumia 1020 ya está disponible en los Estados Unidos de la mano de AT&T a unos 300 dólares con un contrato a dos años. Nokia también tendrá una versión exclusiva para telefónica que la empresa distribuirá en algunos mercados selectos de Europa y Latinoamérica. Lumia 1020 estará disponible en amarillo, blanco y negro.